Mañana en nuestra comunidad, el presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Enrique Pita, hablando de la situación actual y perspectivas del sector de la construcción, y el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Alarcón. Hablaremos de la reunión con el presidente Correa y las salvaguardias. Nuestra comunidad, aquí en Televisión Satellital, tu canal interactivo, y Huancabilca 830 AM Radio, la H grande de la información.